¡Muy buenas a todos! Estamos aquí un día más presentando las notas del parche de Daulis. No es que venga un parche muy frondoso, este año Daulis no ha empezado con un gran empujón. Pero no pasa nada porque vamos a ver cambios en bufos y nerfeos que vamos a tener con las omnicélulas sobre todo. Nos van a comentar cosillas sobre los eventos que vamos a tener en las islas, nos van a trolear un poco. Sí, amigos, nos trolean. Así es, Daulis, es inevitable. Y veremos a continuación pequeños cambios que han ido haciendo. Todo esto y más con nuestro propio Behemoth. Aquí lo tenemos, este es el nuestro, lo tenemos incorporado. Pero bueno, nos vamos para las notas del parche 19.1 Nuevo Amanecer. Y así que ya sabéis que se viene el mes de febrero en el cual siempre tenemos este pequeño mini evento. Es uno de los eventos menores, así lo tiene categorizado, como diría mi dinosaurio. Y es básicamente como lo tiene... Me saldrá la palabra. Escúchame, que me va a salir la palabra. Categorizado, catalogado... Bueno, el caso es que Daulis lo tiene como un evento menor, ¿vale? Ya está, no hay más. No te pierdes con la vida. Tenemos nuevos rumores. Bueno, pues unos pequeños rumores sobre el Shabby. Nos van a dar para conseguir tanto una cabeza del Shabby con antenitas ahí. ¡Ey, qué mono el Shabby! Un bicho, aplástalo si le veis. Y luego lo van a tener también una pequeña transmutación de la coraza de caparazón de afilado viviente. Suena muy chulo, pero al final es una pechera, ¿vale? Para que tengas una skin chula y buena verdad. A partir de ahí empezamos con la... Bueno, empezamos. Comienza, empieza la unión de los santos. Y continuaremos, seguiremos esas cosas. Que a mí se me va mucho la cabeza. Bueno, el caso es que va a durar poquito, ¿vale? En un principio nos ponían como que iba a durar un mes entero. Porque iban a empezar, luego continúan con, luego seguían con. Y finalizaba al final de mes. Pero bueno, el caso es que de momento nos dicen que empieza el 10 de febrero y termina el 17. Son 7 días. Dice que déjate conquistar por los corazones nuevos, bla, bla, bla. Y esas cosas. Venga, suerte en la vida. Un pequeño evento menor, como ya os digo. Le dedican 7 días. ¡Eh! Y ahí te lo llevas. Bueno, eso sí. Nos dicen que nos meten un pase de evento. Ya veremos cómo es. Seguramente sea de 4 cosillas. Bueno, no voy a decir nada. Un pase de evento. Ya veremos si es de pago o no. Que WLs últimamente le da por poner cosas de pago. Para que le guste. Equilibrio de eventos isleños. Y aquí es donde viene el troleíto, amigos. ¡El troleíto! ¡Ay, cómo fuera! El equilíbrio de eventos isleños nos dice. En el parche 1.9.1 se han llegado a cabo más cambios de equilibrios en muchos eventos isleños para reducir el tiempo que se tarda en completarlos. Hacerlos menos caóticos o cohesionar en narrativa. Claro, porque un evento isleño tiene una narrativa, tiene un lore, te cuenta una historia. Escucha, espectacular. Impresionante. Yo me quedo así, bobo, abriendo el lore. Una cosa increíble. Qué gracioso. Queremos que todos los nuevos eventos ofrezcan experiencias divertidas que tengan sentido dentro del mundo de WLs. Y a continuación puedes consultar la lista de cambios completa. Habrá más cambios en el parche 1.9.2. Ya que es cuando dices, oh, la lista de cambios completa. Vamos a verlo. Y... Buena troleada, WLs. No, en realidad no te dejan verlo. Te dejan ir con las ganas. Pa' ti pa' siempre. Si aún ha podido entrar, que me lo diga. Lo mismo es un error y aquí en unos días se puede entrar. Pero que ahora mismo cuando estoy grabando esto es un troleo. Eh. Buenazo. Bueno, jugabilidad. Vamos a tener cambios, buffos, cosas que mejoran, cosas que empeoran y cosas que intentan que no usemos para que usemos otras. Vamos a ver exactamente qué nos dicen. Se ha reducido por el defecto con aumento de poder el efecto único de las armas del Frohful. Es decir, que ahora las armas del Frohful hacen un poquito menos de daño. ¿De acuerdo? Y lo mismo han hecho con las del Shabit. Porque... Bueno, perdón. Con el efecto único de las armas del Shabit. Y el efecto único de las armas del Frohful. Que me he venido yo arriba con los nerfs, ¿vale? Los efectos únicos de Frohful y el Shabit bajan para abajo, ¿vale? Un pequeño upgrade. No se notará mucho, pero ahí lo tenemos. Se ha aumentado de un 150 a un 175 la tasa de conservación de escudos del golpe de la omnicélula bastión para incrementar daño. O sea, que es un pequeño buffo bastión. Esa omnicélula hipotente que hemos utilizado hace poco. Se ha aumentado de 400 a 450 el daño base de la omnicélula tempestad. Han dicho, oye, ¿la utiliza alguien? Y ha salido una voz de fondo. Yo, yo. Y han dicho, venga, pues para ti, 50 puntos más de daño. Porque solo lo utilizas tú. A ver si se lo cuentas a tus amigos. Y lo utiliza más gente. Se ha reducido un poco el rango de detención de los golpes a partes rotas de la omnicélula tempestad. Bueno, la célula tempestad se supone que golpea siempre a las partes que tienes por romper. Pero que, bueno, a saber cuántos es ese poco. Como tampoco te lo dicen. Se ha reducido de 125 a 115 la cantidad de regeneración de salud por orbe de las omnicélulas de aparición. Es decir, que aparición ahora, esos orbecitos moraditos que vas absorbiendo y te permiten luego recuperar vida. Pues ahora recuperas un poco menos. Porque sí, porque antes te daban mucho. Ahora un poco menos. Eh, pues es ansioso. Se ha reducido del 10 al 8% la bonificación de daño y probabilidad de golpe crítico del efecto pasivo de la omnicélula disciplina. Yo acabo de subir una build con disciplina. Porque es lo mejor para chundar la pandaleta a todo el mundo. Y han dicho, eh, dejad de usar disciplina que no la vais a desgastar. Usad otras cosas. La vamos a enerfear un poquito, ¿vale? Que se seguirá usando. No hay problemas. Se ha aumentado de 15 a 17 segundos el enfriamiento de la omnicélula disciplina. Que te he dicho que no la uses. Que es que ahora te tarda más en cargar. 3 segundos. Ah, ah, coge otra, coge otra. Se ha reducido de 28.000 a 27.500 la cantidad de puntos de experiencia de armas que se necesita en el modo de la reforja en la senda del slayer. Bueno, pues nos lo han bajado un poquito, ¿eh? Oye, todo lo que sea un poquito menos para reforjar. ¿El por qué han bajado ese poquito? Pues nadie lo sabe. No sé. Todavía no nos lo han contado. Ahí lo tenemos. Bueno, y empiezan a tocar eventos isleños. Vale, evento isleño en Bermanía. Y dices tú, ¡guau! ¡Ay, todo es Bermanza a tope! Muy bien, perfecto. Evento isleño zona de impacto. Y cosas volando. Y imaginaros cosas así que luego será más divertido que lo que os ponen. Evento isleño en Jambre, ¡guau! Millones de abejas, ¡guau, guau, guau! Cosas increíbles. ¿Vale? A ver, básicamente nos van a ir tocando eventos, ¿vale? Poquito a poco, por centrarnos un poquito en el temario en cuestión. Y bueno, que se aumenta el número de cosas, el número de esto, el bonificador de enjambre, ahora aparecen más y se eliminan cosas y ponemos otros y porque todo sea más fácil y esas cosas, ¿vale? Por ejemplo, ahora aparecen gru-gru-s y bombarderos ignios durante todas las rondas, aunque en intervalos de 60 segundos. Pues ya está, pues ten cuidado. Bueno, escucha, ahora esto viene muy bien. Lo del evento isleño sobre ruedas viene muy bien, por si tenéis todavía que farmear los minions estos para las semanales, estas las misiones semanales, pues está bien, ahí lo veis. Isleño, punto de fusión. Bueno, guau, 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 y todo se fusiona. Cosas locas. Evento isleño con conducta tóxica. Hay todos malos, todos pochos, vomitando, y bueno, ¿vale? Pues se eliminan cosas para hacer las cosas más rápidas. Si es que tampoco hay más. Si luego vas al evento y ni te enteras, te enfocas ahí en darle duro al Vegemood y ya está, y a la recompensa y otra cosa, mariposa. Y evento isleño, personalidad tóxica. Viene un tío, un hater ahí y empieza... ¡Aaah! ¿Qué hace? ¿No se hace así? ¿No tienes ni idea? Tampoco es que lo haga mejor, pero es que es personalidad tóxica. Y ya está, bien. El sonido, te lo arreglan, porque sonaba... Sonaba... El bastión no sonaba bien. La en la final acústica... Y ya está. No sé qué me toma hoy, pero así va a ser el vídeo de hoy. Jugabilidad. La célula de égida ahora se consume antes que la robusta, en lugar de hacerlo de forma simultánea. Aquí no hay igualdad. Aquí uno antes y otro después. Ahora aparecen correctamente los orbes curativos al infligir daño a un Vigemult con el efecto de estado Terra. Antes no, ahora sí. Cosas de dobles. Cosméticos, el hacha ahora cuando lo cargas en el aire, la gravedad no te invade y te lleva ahí contra la Tierra como si hubiese un tsunami ahí. No sé, bueno, el caso es que ya no lo hace. Las hojas encadenadas. Las hojas encadenadas es que son un meme ya en dobles. El medidor ya no se restablece al usar el golpe de cadena con menos de 4 de inercia. Antes sí, ahora no. Se ha corregido un problema que hacía que las hojas encadenadas a veces dejaran de generar inercia. A ver, tú piénsalo. Escucha, en serio. Entre tú y yo. ¿Vale? Tú piénsalo. Daules lo cambia. Ahora, esto que llaman inercia, la cadenita ahí para cargarla, ¿no? Y te dicen, no, no. Ahora tienes que cargar la barrita. ¿Vale? Esto. Así, sin que nadie se entere. Y de repente te cogen y te dicen, pero que la carga de barrita que no nos funciona. ¿O no siempre? Dices tú. Ah. Vale, Daules. Vale. Espada. Se elimina un error que hacía que el medidor etérico especial de la espada se mantuviera al cambiar de equipamiento. Lo hacía a tope y todo bugueado y siempre con el medidor a tope. En el campo de batalla la técnica especial festín de la gula ahora termina cuando no quedan amenazas en el encuentro del jugador. Antes continuabas hasta que dijera, basta. Claro, a lo mejor morías. Los drag jóvenes ya no se quedan atascados en bucles y se producen error al teletransportarse. Luego haces así. Se teletransporta y ya no se queda en bucle. Y ya está. Se han arreglado varios errores ortográficos del inglés. Total, yo lo tengo en español. Y con lo cual no me he enterado de eso. Se han añadido los desafíos de temporada que faltaban en el parche 1.90. Es decir, que se han añadido los desafíos de temporada. Y yo entiendo que lo que están anunciando aquí es que te dan ya por completado. Si le has completado el título. Pero bueno, dijeron que eso le da para 1.93. Así que vete tú a saber con la vida. Y resumiendo y quedándonos con lo importante. Tenemos dos rumores para conseguir una cabeza y una pechera ahí a topes. Y luego tenemos la unión de los santos que te va a durar 7 días. Ni más ni menos. No te vas a enterar. Y como encima te pilles fuera. Ahí te has quedado. Y nos siguen tocando el equilibrio de los eventos. Que nos siguen trolleando dobles. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Te parece poco? Venga, pues mañana más. Adiós. Chao, chao. 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 Chao.